Rara vez, es letal, lo mencionamos al principio, de los más de 5.500 casos que ha habido en el mundo, ha habido muy pocas defunciones, realmente son menos de 10, estamos hablando de que es una letalidad mucho menor que el COVID y de la gran mayoría de las enfermedades. Entonces, ¿por qué causa tanto revuelo? No es ni por la gravedad de la enfermedad, ni por la letalidad, ni siquiera por la parte contagiosa, es más que nada lo aparatoso de la enfermedad y que es una enfermedad zoonótica relativamente de nuevo aparición en el humano y que salió de África. Entonces, eso es lo que nos preocupa, obviamente estamos haciéndolo conducente, pero realmente queremos tranquilizar a la población y que estén conscientes de que aquí en la Secretaría de Salud se está haciéndolo conducente para prevenir que haya más contagios.